Como nace en la baraja Fue pieza clave del cárcel Con la bandera del cholo Del principio hasta el final Cuando se fue pa' las obras Las órdenes de odi allá Armas, billetes y gente Y el terreno es de cuidar Veinte te quedas al mando Y el apoyo se le dio Todo el equipo del Chapo Sé que mucho lo apreció Cuando hubo tiempos de guerra Solo nunca se quedó Siempre cuidando la plaza Y así le tocó perder Correteando a un enemigo Queriendo acabar con él Se accidentó en carretera Ya nada se pudo hacer No crean que se quedan solos Los terrenos del señor Al mando ahora está mi hermano Su clave es el veintidón Cargamos yo hasta libanes Al orden con el mayor Siguen rolando billetes También los carros blindados No crean que yo soy de pleitos Solo acabo con lo malo Traigo calibre cincuenta Y varios dobles rodados No crean que yo soy de pleitos 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 No crean que yo soy de pleitos